Hola, hoy vengo otra vez con esta serie de videos que estamos haciendo con Nat, que se llaman Creciendo con nuestro bebé. Disculpen los ruidos y todo esto, pero tengo dos hijas que no puedo estar callando y pues me comprenderán. Quien tenga hijas me comprende, hijos e hijas o hijos e hijas, o como sea, me comprenderá. Bueno, dejando ese tema, pues hoy les vengo con el tercer mes, el tercer mes de vida de nuestras criaturitas, de esos seres indefensos, tan amorosos, tan lindos que son nuestros hijos. Y bueno, pues ya como les dije, vengo con el tercer mes y quiero decirles al inicio y al final de este video lo mismo, que les voy a decir en el inicio y en el final de todos los videos que hagamos de estos, que me toquen a mí. No todos los bebés son iguales, no todos los bebés tienen el mismo, la misma capacidad de aprendizaje, ni la misma rapidez, ni todos son igual de lentos, ni todos son igual de rápidos. Cada bebé, cada persona tiene su momento y todo. No lo que digamos aquí es lo que tiene que ser. Si tu bebé lo hace bien, si tu bebé tú crees que va muy lento y te preocupa, pregúntale a tu médico. No te quedes con la duda de absolutamente nada, ¿sale? Él es el único que te puede sacar de las dudas en realidad bien como debe de ser. Gracias. Sigamos. Pues bien, a esta altura, a este dado, a veces los bebés, no a veces, sino que los bebés ya empiezan a extender sus manitas y a tener su cabeza más erguida. Suelen hacer flexiones al estar acostaditos boca abajo y hay algunos que ya puedan rodar en la cama. Debes de tener mucho cuidado, como lo dije en mi video anterior, con las caídas de la cama, ¿sale? Estas flexiones van a ayudar a tu bebé y a estimularlo al gateo. Así que, mucho, mucho, mucho pendiente con esto. Al último les voy a dejar unos tips de cómo ayudar a tu bebé para que pueda gatear. No más rápido, pero sí para ayudarlo al proceso este de, pues, del gateo, ¿verdad? Algunos bebés en esta etapa ya no ocupan alimentarse durante la noche, pero muchos bebés seguirán haciéndolo durante meses y meses así que, este, si eres de esas suertudas que tu bebé ya no come durante la noche, disfrútalo, disfrútalo, ya vas a tener noches de sueño más placenteras, más completas. A mí mi hija me lo hizo durante unos cuantos días, duró durmiendo ya bien y de hecho de repente duerme bien, pero ella regularmente despierta en la noche, ni modo, hay que, hay que seguirlos atendiendo con amor y cariño y de todo lo que se les pueda dar a los hijos porque para eso somos los padres. Y también podemos ver a esta edad que, pues, simplemente tu bebé esté más resueño. Y sobre todo con las personas que ya conoce, porque como lo hemos dicho, o sea, tu bebé ya ahorita ya está más despierto, ya sabe quién, quiénes son los integrantes de su familia, entonces con esas personas es con las que, o sea, sí se ríe con la demás gente, pero con ustedes es mucho más notorio que lo haga más seguido y todo esto. El óvulo temporal del cerebro de tu bebé, que se encarga del oído, el lenguaje y el olfato, ahorita está en su pleno apogeo, por lo cual uno debe de hablarles más y ayudarlos con este proceso del aprendizaje en la lengua y todo esto, ¿sale? También, si ves al final mi video te voy a dejar algunos, este, otros consejitos sobre esto. A los bebés les encanta que los toquen, les encanta, y sobre todo en esta etapa, este, son como más sensitivos y hay muchos beneficios al hacerlo, ya que durante su desarrollo, pues, ellos, ellos son muy, 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 muy sensitivos, ¿sale? Y les ayudan mucho, y por decir, ahorita ya es de que lo que toquen, lo que toquen, lo que toquen, lo que tengan entre las manos y todo esto, este, es bien importante para que ellos vayan conociendo texturas y todo esto. Bueno, un ejemplo de lo que pueden hacer para este tipo de cosas, pues, se los, les voy a enseñar algo que pueden, que puede ayudar a que sus bebés, este, pues, aprendan las texturas y vean todo esto. Hay que tener mucho cuidado porque ya los bebés empiezan a llevarse las cosas a la boca, por lo regular siempre los bebés se llevan cosas a la boca, así que hay que tener mucho cuidado con eso, y con que, si se van a llevar algo a la boca que no se deshilache, que no se les desbarate, porque eso puede causar un problema de atragantamiento o cosas así por el estilo, aunque el desarrollo, bueno, ya, 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 ellos lo hacen para sentir, para descubrir, porque ellos están descubriendo un mundo nuevo, entonces ellos precisamente por eso es que lo hacen, porque ellos no lo hacen nada más porque, ay, por instinto, no, lo hacen porque ellos quieren conocer las cosas que están pasando a su alrededor, y ellos empiezan a sacar conclusiones en base a esto, está mirando todo con curiosidad, este, incluso su propio reflejo en el espejo, y el de las personas que viven con ella, o con él, puede que tu bebé no se dé cuenta todavía de que él es el que está en el espejo, pero porque esto lo empiezan a saber después de los dos años, entrados los dos años ellos ya empiezan a ver que efectivamente son ellos los que estaban ahí adentro, así que es algo bien curioso, pero cierto, cierto, los bebés no se dan cuenta de que son ellos hasta pasados los dos años, pero le encanta ver el espejo, les encanta, y no se vuelven locos, bueno, hasta ahorita yo no he sabido de ningún bebé que se vuelva loco por verse en el espejo, y a mi hija le encanta, le encanta, le fascina, es una cosa que, que le fascina estarse viendo en el espejo, y de hecho, hay muchos juguetes que tienen espejo, así que no creo que haga daño, yo no creo, pero si tú crees que tu bebé se va a volver mal, loco, o cualquier, porque en México eso es mucho, que dicen, no lo enseñes al espejo, porque se va a volver loco, entonces, si tú crees eso, y no quieres arriesgarte, no lo hagas, pero ahorita, hasta ahorita, ninguna de mis dos hijas se ha vuelto loca, es muy padre que tú puedas aplaudir los esfuerzos, los, las cosas nuevas que hace tu bebé, porque eso lo alentará a seguir adelante, y pues eso, ahora les voy a mostrar más o menos, o les voy a dejar más o menos, lo que pueden hacer con sus bebés en esta etapa, son unos cuantos jueguillos, este, pues, divertidos, libros con texturas, a mí este libro me lo regalaron en el hospital donde mi hija estuvo, internada, este, y la verdad que le encanta, le encantan las texturas y todo esto, entonces, trae como, aquí está la textura de, como del perrito, entonces, yo le leo todo esto y que toque, ¿no? Entonces, yo le leo todo esto y que vea los colores, y que, y que sienta como, como las texturas, ¿ven? Aquí hay otra textura, los colores y todo eso. Ok, tú vas a tener a tu bebé de esta manera, porque tu bebé empieza a hacer esto, ¿sale? Como a levantarse, entonces, ¿tú qué vas a hacer? Vas a tomar sus piecitos y va, quédate quieta, es que mi hija ya gatea, entonces... ¡Santo Dios! Entonces, tú debes empezar a hacer esto, pero tú lo que vas a hacer es empujarle los piecitos para que él haga eso, entonces tú le vuelves a empujar los piecitos y tu bebé, ¿qué va a hacer? Pues va a tratar de gatear, ven y va. Entonces, tú haces esto, y tu bebé va a empezar a gatear, ¿sale? Diferentes. Esta es más suavecita y esta es una sábana que es como, es suavecita también, pero es diferente la textura, bueno. Tú vas a hacer esto. Este tipo de masajes a los bebés les encanta. Así que, pues, lo puedes practicar con tu bebé. Y vaya, pues son texturas diferentes que ella va a sentir o que él va a sentir en su cuerpo. ¿Eh? Lo vamos a poner de esta manera. Vamos a tener al bebé, obviamente, sin camisita y en la cama, pero yo no le voy a quitar la camisa a mi hija para poder hacer esto. Y, pues, lo vamos a hacer de esta manera. Lo vamos a tener acostadita porque a los tres meses nuestros bebés no se mueven. No se mueven y les vamos a pasar esto desde la cabecita. Les vamos a hacer... Obviamente tu bebé no se va a mover tanto como la mía, pero tú vas a hacer esto. Y va, te voy a hacer masaje. No se deja. Bueno, esto, ¿verdad? Así. Así. Y con este, de igual manera, así. De arriba para abajo. Y bueno, pues lo que yo quería que vieran era como los piecitos se les agarran y ellos se van empujando. Entonces, como ellos ya empiezan ahorita a hacer esto con los pies y con las manos, ellos van a empezar a aprender a gatear. Y eso les va a ayudar muchísimo. Bueno, otra de las cosas que tú puedes hacer, si tú tienes teléfono celular y tu esposo también, no es muy bueno por mucho tiempo porque a los bebés les hace daño, no sé por qué, pero lo leí por ahí. Y tú puedes agarrar tu celular y hablarle. Tenerlo enfrente y hablarle. O sea, tú agarras... A mi hija le encanta. Agarras tu teléfono y le pones el otro teléfono y a los bebés les encanta porque te escuchan y te ven y dicen, órale, ¿no? Pues ¿qué está pasando? O puedes hacer una videollamada porque pues así también es como una manera de decir, órale. O sea, mi mamá está, pero no está, pero, o sea, es emocionante para ellos. A mi hija le encanta, le encanta, le encanta. Sobre todo escuchar cuando habla por teléfono con su abuelita, le encanta, le encanta. Ella se queda así como que... ¿Cómo? ¿Quién es? Así... Y le da risa y le gusta, le gusta muchísimo, lo disfruta. O sea, también, ¿qué otra cosa pueden hacer? Mi hija está haciendo de comer. Igual las cosas, este, muy florecentes, igual empiecen a mostrárselas porque ya saben, como les habíamos dicho desde el primer mes, los bebés están, pero muy, 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 muy sensitivos, muy, muy, muy despiertos a todo lo nuevo y es importante que uno los motive, ¿sale? Bueno, pues esto fue el desarrollo de nuestros bebés durante el tercer mes. Espero que les haya gustado y que me hayan entendido cómo son esto de los masajes y todo esto. Es algo bien chistoso porque, pues, a ver, ¿quién es la primera que deje el comentario con...? Pero la primera nada más, ¿sale? Y es a la que le voy a dar el regalito. Tengo este anillo que es color como... como viejo, como... está bien padre, queda así. Tengo otro de bigote, tengo este otro de corazones, bien, y tengo este que traje todo, todo, todo el video de unas alas. Y, pues, estos son los cuatro anillos que tengo. Quiero que me digas cuál te gustó más y cuál quieres que te mande a tu casa, ¿sale? La primera que me deje el comentario de cuál quiere y qué... y esto, este, se lo va a llevar. Tienes que vivir en Estados Unidos, nada más, es la única condición y ser suscriptora del canal. Y es todo, ¿sale? Es todo lo que tienes que hacer. ¿A poco no está bien padre? Todo por quedarte a ver mi video hasta el último. Todo por eso, nada más. ¡Nada más! ¿Sale? Bueno, pues, esto fue. Y así vamos a estar viendo qué onda con los regalitos, este, pues, para consentirlas y por agradecerles, pues, el haber visto nuestros videos. Y, pues, seguimos. ¿Sale? ¡Gracias! ¡Bye!